Estamos en el corazón del carnaval, que se sienta en la pieza, con este ritmo loco en la cuenta de tres saltados todos los años, un kilómetro y un chico, uno, dos, uno, tres saltados ¡Vamos! 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 Y donde, donde, donde está la cola, y donde, donde, donde está la cola ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.